¡Gracias! ¡Gracias a todos los profes y alumnos que se lo han ocurrido un montón para que todos vosotros lo disfrutéis y se salieron los aplausos, que además es que se han sentido pero bien. Así que muchísimas gracias a todos vosotros, a los trabajadores que están aquí siempre apoyándonos, ayudándonos para lo que haga falta, al equipo de luces, a todos. ¡Mil gracias! Y vamos a dar un último abrazo ya a todos los profes y alumnos para despedirnos de ellos, que va a empezar el segundo pase y a los chiquitines ya nos vemos a partir del 8 de enero, ¿vale? Cuando ya terminen las vacaciones de Navidad. Que paséis unas felices fiestas y voy a pedir un fuerte aplauso para todas las danzarinas de Laura y su profe que ya están ahí preparadas. ¡Un aplauso muy grande para todas ellas! ¡Gracias a todas las chicas! ¡A ver si esto es porque estamos acá y yo! ¡Un aplauso muy grande para nuestras chicas de Bollywood y su propio Ángel Ibe! ¡Angel Ibe! ¡A ver si esto es porque estamos acá y yo! ¡Un aplauso fuerte para ellas! ¡Un aplauso muy grande para todas las chicas de Bollywood y su propio Ángel Ibe! Otro aplauso bien grande, grande Para Las flamencas mayores De Irene Un aplauso muy grande, chicas Ahora veremos a la profe Que viene por ahí con las pequeñitas Un aplauso muy grande, tan bien No tengo por ahí a nadie en el fismo Oh, chicos, todos habéis escondido Quedadad aquí miedo con las máscaras Bueno, pues sacamos A nuestras poleras Nuestras polis Un aplauso muy grande para Su profe, Sofía Y para Vuestra otra profeta, que es el mío de Podrán Que también la tenemos por aquí Y para Para los más mayores también del equipo de Álvaro Valleteros, que van tonpitos por ahí, Álvaro Gómezjo. Esto no sabía yo si quedarlo fuera, dejándose en tránsito. Otro aplauso bien grande para los más mayores del equipo de Martín Vallejo. Martín, ¿por dónde andas? Un aplauso para ellos. Vamos empezando también con los pequeñitos cantais. Bueno, a mi travenida Junior, un aplauso para ella. ¡Vale, dale, dale, chante! Un aplauso bien grande también para nuestras balerinas. ¡Vale, dale, dale, chante! ¡Vale, dale, chante! ¡Vale, dale, chante! ¡Vale, dale, chante! ¡Vale, dale, chante! Otro aplauso bien grande para nuestras flamenquitas más chiquititas de la escuela. ¡Un gran aplauso para ellas! Muy bien, ¿qué'l chante que comenten más chiquititas? Muy bienmíahah! ¡Muy bien, boleh, chicas! ¡Vale, chante! ¡A tanto! ¡Vale, chante! ¡Vale, chante! ¡Vale, ch buzz! Un aplauso bien para el de Moreno. Y para su proche, G.R.P. ¡Gracias! Gracias, Amado. Me quedan por aquí dos artistas que cuando se atenderán un aplauso para nuestro Kid Popero. ¡Gracias! ¡Gracias! Los cinco perros de Álvaro Vallecero, vallados que quedan y por último, los cinco perros más chiquititos de Edo! ¡Gracias! 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 Y con todos ellos, a ver chicos, nos echamos un poquito más para atrás, que si no, ahora cuando vayamos nos podemos caer en el escenario, ¿vale? Todo más para atrás, todo más para atrás. Todo más para atrás, chicos. Todo más para atrás. La una, así es para atrás. Y con todos ellos, danza la escuela de baile. Muchas gracias a todos los que nos salimos en el canal. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.